últimas noticias de barcelona sporting club y bueno amigos el equipo torero ya emprendió su viaje ya se encuentra en chile preparándose para el partido que ves aquí para el arranque por copa libertadores cobresal versus barcelona cotejo de este día martes 5 de la tarde va a ser el partido que va a abrir el sueño del equipo torero a nivel internacional el sueño que todos los barcelonistas mantienen de que barcelona por fin pueda ganar esta tan anhelada copa creo que pese a que los resultados por liga pro no se han dado tienen un plantel para competir no sólo en esta fase de grupos sino en próximas instancias obviamente no estamos por encima de los brasileños en cuanto a nivel competitivo en cuanto a plantilla pero la plantilla que hemos conformado es una plantilla idónea ideal que necesita trabajo y necesita tener a los mejores futbolistas en la cancha a no confiarse ya que por algo cobresal está en la copa libertadores según la información que se está manejando diego lópez podría alinear para el partido de este martes un 4-4-2 con el polaco francisco fidriusewski y yorka efe reasco como los nueves al menos esa es la idea que se está manejando para este partido posible doble 9 ya vamos a ver mañana cómo se plantea esto no es una mala opción creo que estarían experimentando para este partido pero creo que tanto yorka efe reasco como fidriusewski vienen trayendo un nivel un poco regular no excelente pero no han estado tan perdidos en el campo de juego y lo que ves aquí es la nómina de convocados arqueros javier burray víctor mendoza justin cornejo defensas matías suárez william vargas lucas sosa nicolás ramírez carlos rodríguez y álex rangel mediocampistas jesús trindade leonay sousa fernando gaibor dixon arroyo bruno piñatares jefferson arce bryan oyola adonis preciado jan el corozo y joao rojas y por último los delanteros damian díaz gabriel cortez alen obando francisco fidriusewski y yorka efe reasco tal como se los mencioné hay grandes opciones de que exista un doble 9 tal como se habrán dado cuenta no fueron convocados ni mario pineida ni aníbal chala los dos jugadores tienen que recuperarse no llegaron para este partido no fueron parte de la delegación que viajó a chile así que bueno se espera que para la fecha 2 de la copa libertadores al menos uno esté disponible y bueno amigos este es el entrenamiento que tuvo el equipo torero el día de hoy previo a su viaje a chile para enfrentarse ante cobresal novedad que tenemos por aquí johnny el chalá de momento no tiene espacio en barcelona hasta donde se sabe diego lópez solicitó un solo defensor joven de recambio en este mercado y con la llegada de álex rangel el futbolista ex de el nacional está bastante apartado a la espera de que existan rotaciones donde pueda tener la oportunidad de sumar minutos de momento johnny el chalá está bastante fuera de la planificación que maneja diego lópez y ahora ya para culminar el día de ayer no subí un vídeo hablando de la actualidad de barcelona y bueno el entrenamiento de este pasado día domingo se lo realizó en la cancha principal del estadio monumental tal como ya sabrán las grandes ausencias que conocemos son la de mario pineida y aníbal chalá por lesión ya de aquí esperando que estén disponibles para la próxima fecha por liga pro actualidad en liga pro ya con cuatro partidos jugados barcelona suma cinco puntos y está en el puesto número 11 está en una posición bastante alejada del mercado que se hizo de las expectativas que se tenían a principios de este 2024 realmente lamentable para los futbolistas que tienen próximo rival por fecha 7 será el deportivo cuenca partido a disputarse este próximo día sábado 6 de abril desde las 6 de la tarde en el estadio monumental banco pichincha barcelona sporting club versus deportivo cuenca esperando que puedan sumar los tres puntos que le permitan continuar escalando así que sin más amigos y amigas como siempre si les ha llegado a gustar esta corta información suscríbete y dale a la campanita en la opción todas para que de esta manera youtube te notifique cada vez que subimos un vídeo nuevo hablando de todo lo que gira en el entorno de barcelona sporting club sin más como siempre que tengas un excelente día